925 ¿Cuál es su nombre oficial? Buenos días Ah, su nombre Velázquez, buenos días El oficial 93 0546 Así es, luego vamos a asuntos internos Oficial, su nombre y su número de placa, por favor Oficial Bueno, es la patrulla O la moto Ahora se echa a correr Código Penal Federal Actualizado Capítulo 3 Ursurpación de Identidad Artículo 211 bis Al que por cualquier medio Ursurpe, con fines ilícitos La identidad de otra persona U otorgue su consentimiento para llevar a cabo La ursurpación de su identidad Se le impondrá una pena De 1 a 5 años de prisión Y de 400 a 600 días multa Se aumentarán en una mitad Las penas previstas en el párrafo anterior A quien se valga De la homonimia Parecido físico O similitud de la voz Para cometer el delito establecido En el presente artículo Hola chicos, buenas tardes Pues estamos pidiendo aquí al señor que baje su auto de la banqueta Y que se puso agresivo Aquí perefonte No estamos haciendo nada Nada mal Nomás le decimos que baje su auto Está totalmente sobre la banqueta No le cuesta nada No se Háblale a mis tíos ¿Qué quieren? Que baje su auto de la banqueta ¿Me puedes ayudar? ¿Qué quieren? ¿Hijos de la chinada? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hijos de la chinada? ¿Qué tanto viene la chinada? Nada mal te pedimos que bajara su auto de la banqueta Fue lo único señora ¿Qué? Yo estoy bajando a mi familia ¡No! 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 Ya me dijimos Oiga señor Por favor Baje su auto de la banqueta Por eso lo voy a hacer Pero que tanto están cingando la madre Eso es lo que deben de decir Se lo dijimos ¿Eh? ¿No? Está miedo Lo que estamos bajando al niño ¿No? 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 No, pues ya lo quitó Ya lo quitó ¿Cómo ven al señor? Agresivo Echándonos el coche ¿Qué podíamos esperar? La historia de siempre Señora Se pudieron haber parado Abajo de la banqueta ¿Cómo ven a la señora aquí? La historia de siempre Agresivos La historia de siempre Agresivos No, pues ya lo quitó Vámonos ¿No te pegó? ¿Eh? ¿No te pegó? No ¿Le hablaron a la patrulla? Sí ¿Y este? Pues lo esperamos, ¿no? ¿Le ponemos estampa a este? No, ya lo quitó Ya no hay nada que perseguir Vámonos No No pasa nada ¿Vas a pegar? Hijo de la chingada ¿Qué tanto quieren? Por eso ¿Qué viene la chingada? La madre Sí, llámala a la patrulla Ya nos vamos Ya nos íbamos Ya nos vamos Ya nos íbamos ¿Eh? Ya llamaron a la policía Ya lo quitó Ya nos llamaron Ya nos llamaron No ven a esta gente 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 Ya nos íbamos ¿Qué callos la de abajo? No ven a esta gente Súper adhesiva la gente Ya nos íbamos Ya nos íbamos Y salen Más y más Y más Y más Pero se lo pedimos Se lo pedimos de favor Nada más No sé por qué Se pone así Por eso Pero para qué No están chingando A la madre Ya nos íbamos Ya vienen El montón Se sienten muy chingones Ya nos íbamos No venimos a agredirlo No venimos a agredirlo Ya nos íbamos No venimos a agredirlo No venimos a agredirlo No venimos a agredirlo Ahí viene otro Y la policía ni sus luces ¿Están grabando? Sí, todos están vivos Siguen aquí agrediendo Obviamente que la policía no llega Así que hay que esperar Vamos a seguir No vamos a cortar la transmisión Por si hay más agresiones Por un auto en banqueta No le hicimos nada Solamente le pedimos que bajara su auto de la banqueta Imagínense a qué nivel de agresivo son estas personas Seguimos aquí esperando a la patrulla Esperamos que lleguen El camino real Le pedimos al señor que bajara su auto de la banqueta Y se puso agresivo Nada más le dijimos Oiga señor bájalo de la banqueta Y salieron todos a pegarnos ¿Cómo ve? Feo ¿no? Ni siquiera le dijimos nada Nada Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Así es Así son Seguimos pegando a la patrulla Lo que pasa es que nuestros compañeros están allá No me acerco porque a mí ya me pegaron Y pues hay que gastar mi tío Ya viene la patrulla Ojalá Tengo algún golpe aquí Tenemos que ver Bueno acá vemos como soltaron golpes Se pusieron agresivos ¿Dónde más se pegaron? No nada más en el cuello Pero también tenían patadas Bueno ya llegó la unidad Ya nos dieron el número de polio y todo Vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar Esperemos que sea pronto Porque sacaron palos Empezaron a dar patadas Cuñetazos ¿Se puede hacer eso? Sí ¿Verdad? Sí No, no, no acerques Si no Si te lo van a tirar Ese señor el de negro Que me está señalando Ese señor Es el que se puso agresivo Entonces ya está identificado Y cualquier cosa Vamos a ir sobre él Porque ya se puso agresivo Y sigue Lo vamos a mover un poquito Porque pues Nosotros venimos en son de paz ¿No? Vean esto Vean esto Ey 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 Así de ahí Oye Armando Retíralos Vámonos Armando Retíralos Vamos a cortar Vamos a correr Bien señores Buenas tardes Estamos aquí En la Fiscalía General del Estado Venimos a presentar Las denuncias Contra las personas agresivas Creo que no se ve por el sol Aquí tenemos Todas las imágenes Todas las fotos Todas las fotos Y pues venimos A presentar nuestra denuncia ¿No? Por las agresiones Que recibió la brigada En el camino real Se detienen a los sujetos Plenamente identificados Vamos a ponerlo Que a derecho corresponde Y las Haremos que el sistema judicial Funcione Para que se persigan A estos delincuentes Porque atacaron Como pandilla Atacaron Básicamente Como personas Aquí se puede ver Que lanzaron armas En contra de la brigada Y eso No se debe hacer Los procederemos Conforme a derecho corresponde Y llevaremos Esta investigación Hasta las últimas consecuencias Hasta que estas personas Reciban El castigo Que merecen Porque no es Cívico Toda vez de esa manera Vamos a poner Estos bandayas Les copiamos más tarde Señores Gracias Bueno Bueno Ahora por estar ayudando A estas personas Para que no los Infraccionaran Incorrectamente Estoy estacionada En una bahía De ascenso Y descenso Si Pero Este Los policías No lo pueden Detener Eran unos policías De Seguridad Pública Entonces Ahora Pues esta la grúa ¿Por qué me dice Que me va A subir Por estar En un lugar Prohibido Ahí esta La llave Ascenso Y descenso Si Hay que hablar Asuntos internos Ya llegaron Los policías Los tienen Rodeador ¿Qué fue lo que te dijeron Amigo? Bueno Pues lo mismo De los del corralón ¿Ya oficial? Sí Permíteme su tarjeta De circulación Y su licencia Por favor Tengo que volver A abrir el vell Este Tengo Su documento Y ahorita Se lo sacan Ok Sí Es venganza Porque incluso Se estaban riendo De que vino La grúa Pero bueno Sin ningún problema Vamos a Proceder a pagarles Porque insisto Está aquí La bahía Y los oficiales Todos estos Están aquí Sí ¿Cuál es su nombre Oficial? Aquí está Buenos días Buenos días El oficial Ay no Que es su placa 93 0546 Así es Luego vamos A asuntos internos Buenos días Buenos días Oficial Su nombre Y su número De placa Por favor Oficial Bueno Es la Patrulla O la moto Ahora se echa a correr DF 9ED El oficial Su número De placa Es oficial Normalmente Oficial Es más grande Casquera 189 0030 Gracias Oficial Ahí se van Su licencia Tiene una Identificación Única Es que se borró Pero Se borró Con el Se borró Con el Se borró A ver Si caiga Su licencia Su licencia Su licencia Su licencia Sus licencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos de Perisc. Gracias. Ahora voy en sentido contrario de Churubusco empujada por la grúa porque pues me levanto por la parte de atrás, entonces aqui ya voy en sentido contrario, la grúa viene atrás atrás de mí y la ven ahora ya no sé qué va a hacer otra vez me va a meter que no va a poder darme la vuelta no ya lo habían subido y pues bueno ahí está documentado para mandar los asuntos internos los policías al final de cuentas haciendo su mala chamba ahora ya se va a dar vuelta en el sentido correcto no no estaba estacionado este ah bueno sí sí estaba estacionado entonces bueno ahora voy a pagar la multa y más tarde les aviso que pasó no que no servía la impresora no los estos policías la de el que llegó era su amigo porque finalmente al al de la moto no se lo llevaron no me chima el popoca no ya ahorita van en el sentido normal asuntos internos es por los de los motos los de las motos no por ellos no ellos están en lo correcto por eso les voy a pagar la infracción no dejaron este ir el del casco no dejaron este ir el del casco perdón sí huella enganchada sí huella enganchada gracias sí vanos intermitentes ¿Cuánto es de multa? Son con 800, 900 pesos Sí, de hecho eso es lo que iba a hacer pagar Bueno chicos, pues aquí estoy Esperando a que me infraccione Pues no, en diario debería de llegar Pagar e irme Chilaquiles, en la próxima No tienen otra terminal Bueno, voy a cortarles tantito Y ahorita que llegue al corralón Porque ya me fueron a dar una vuelta Vamos a No sé, 500 metros del corralón Como no se pudo meter por la bahía Ni puerta Ya se abrió mi puerta Ya se abrió mi puerta Ya se abrió mi puerta Y siguen manejando Vean, se abrió mi puerta Sí, se abrió No, se abrió sola Bueno Pues voy a dar mi vuelta Y ahorita les vuelvo A periscopeas Chicos Nos vemos al ratito No, se abrió mi puerta No, se abrió mi puerta No, se abrió mi puerta Y ya se abrió mi puerta Y ya se abrió mi puerta Cada cár необходaté Gracias por ver Y ya se abrió mi puerta Vamos a empezar Y ya se abrió mi Resource Y ya se abrió mi puerta